Gracias por todo, Madre. Todo te lo agradezco de corazón y quiero atarme a ti con un amor entrañable. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ti, sin tu cuidado maternal? Gracias porque nos salvaste en grandes necesidades. Gracias porque con amor fiel nos encadenaste a ti. Quiero ofrecerte eterna gratitud y consagrarme a ti con indiviso amor. Amén. 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 Amén.